No sé si les pasa a ustedes, o es un tema que lo vivo yo nomás, que a veces andamos muy desconectados de nuestros propios deseos. Inclusive, estamos a veces desconectados de nuestro propio cansancio. No sé si les pasa que uno aguanta, 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 tira, 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 hasta que en un momento dice, hasta acá llegué. ¿Les pasa o no les pasa? Ah, mirá que bien. Gracias, porque así no me siento solo, ¿vieron? Porque si no, parezco que soy un loco. A veces no registramos que estamos llegando como a un punto de hartazgo, o de cansancio, o inclusive de dolor muy grande. Y vamos acumulando, un poquito más, aguanto, me hago como el que no pasa nada. Y llega un momento de la vida donde podemos decir, como el profeta Elías, hoy en la primera lectura, basta ya, Señor. Basta ya, basta. ¿Qué le pasaba a Elías? ¿Por qué dice esto? Elías está siendo perseguido, bueno, se la mandó también un poquito Elías, porque un poquito antes de lo que leímos, degolló a 300 profetas de Baal. No era ningún nene de pecho Elías tampoco, ¿no? Bueno, entonces lo estaba persiguiendo el rey y la reina de Israel en ese momento, y lo querían matar. Elías, sabiéndose perseguido y sabiendo que quedó él solo como profeta de Dios en medio de un pueblo infiel, de reyes infieles, se va al desierto, ¿no? Se va, se va, se va, y llega un momento donde para, dice, se sentó bajo una retama, y entonces se deseó la muerte diciendo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Listo. Como decimos nosotros, tirar la toalla. No aguanto más. A este profeta, abatido, desolado, Dios le manda al ángel, ¿no? Dice, el ángel del Señor se le apareció, y le mostró una galleta cocida y un jarro de agua. Y me gusta mucho esta invitación del ángel. Levántate y come, porque todavía te queda mucho por caminar. La primera lectura, recuerden, lo digo todos los fines de semana, la primera lectura, ¿con qué coincide? Siempre en el tema, con el Evangelio. En el Evangelio, recuerden, estamos leyendo el capítulo 6 de Juan, el discurso de pan de vida. Yo la semana pasada les decía que Jesús se presentaba como el pan, pero en cuanto a aquel que merece ser creído, ¿no? Es una invitación a los discípulos a creer. Hoy, el discurso crece un poco más y ya nos abre a esta dimensión de Jesús como el pan que hay que comer. Hasta el domingo pasado, Jesús era en quien había que creer. Juan da un pasito más y ¿cómo termina hoy el Evangelio? El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús da un paso más. No solamente hay que creer en Él, sino para poder caminar, como Elías, hay que comer su carne. Esto empieza a abrir la perspectiva de la Eucaristía, que seguiremos el próximo fin de semana. Me venía a la mente si nosotros, en nuestra espiritualidad cotidiana, ustedes sí, porque acá está todo bien siempre, pero los de otras parroquias, ¿no? Si los de otras parroquias son capaces de unir en su espiritualidad la piedad o la participación en la misa con la vida de todos los días. Este es el gran desafío. Cuando Elías recibe este mandato de decir, levantate, come porque te queda mucho por caminar, y lo asociamos al Evangelio, nos damos cuenta que la invitación a comer el cuerpo de Jesús tiene que ver con la vida que vamos viviendo cotidianamente porque todavía nos queda mucho por caminar. Y quisiera que hoy pensemos sobre esta relación entre la vida cotidiana y la Eucaristía que celebramos cada fin de semana. A ver, ¿quiénes están bautizados de acá? ¿Quién recibió ya el bautismo? ¿Acá? ¿Ustedes? Ah, bien. Una cosa que hoy a la mañana, por ejemplo, tuve tanda de bautismos. Cada vez que hago bautismos, una de las cosas que les digo es que el bautismo nos convierte en sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sabían eso? ¿Qué significa? No me meto en todo, pero me quiero quedar en una de esas cosas. ¿Qué significa para ustedes que el bautismo nos hace sacerdotes? Si son sacerdotes, ¿por qué no están ahí donde estoy yo, con la ropa esta? Que en verano te la regalo, está con todo esto. Ahora está lindo. Bueno, a ver, ¿qué hace un sacerdote? No el padre Pablo, sino un sacerdote. ¿Qué hacen los sacerdotes en general? Proclaman la palabra. ¿Pero de dónde viene la palabra? ¿Alguno sabe? Del evangelio, pero ahí sacerdote. Miren, dato, dato. Esto es para que lo tiren en un asado con su familia, dato de color. Sacerdote está ligado a la palabra sacrificio. Los sacerdotes en todas las religiones hacen sacrificios. ¿Qué se hacía en el templo de Jerusalén? Sacrificios. Cuando Jesús va siendo chiquitito y lo presentan en el templo, que llevan dos pichones de paloma, que era la ofrenda de los pobres. ¿Para qué era? Para hacer un sacrificio. Los sacerdotes hacen sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Es tomar algo de este mundo y ponerlo en el ámbito de Dios. Lo convertimos en sagrado, sacro. Miren qué lindo. Sacerdote, sacrificio y sagrado es toda la misma familia de palabras. En la misa, por ejemplo, ¿qué es lo que le ofrecemos a Dios materialmente? El pan y el vino. Cuando se ofrece algo, eso es para Dios. ¿Por qué? Porque ese pan y ese vino, ¿en qué se convierten? En el cuerpo y la sangre de Jesús. Es algo de este mundo, pan y vino, que pasa al ámbito de Dios. Dios se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero atención, ¿el pan y el vino es lo único que ofrecemos? Ahí va la cosa. Mirá lo que dijo Marta. No solamente ofrecemos el pan y el vino, que es materialmente lo que vemos, sino que cada Eucaristía hay una ofrenda más importante todavía. Y esto es lo que hace que ustedes, todos, hoy yo, todos, seamos sacerdotes por el bautismo. No porque ofrecemos solo pan y vino, sino que lo que ofrecemos es nuestra propia vida a Dios. Quiere decir que si yo vengo a misa, lo que vengo a hacer es a unir mi vida con la ofrenda de Jesús. Esto es maravilloso. ¿Y saben dónde muchas veces está el problema? Que estamos desconectados de nuestra propia vida. Y no sé qué le ofrezco al Señor. Muchas veces venimos a la Eucaristía desconectados, no de Jesús, desconectados de nosotros mismos. Y entonces no sabemos qué le estamos ofreciendo al Señor. Si yo estoy desconectado de mí mismo, de mis sentimientos, de mis dolores, de mis sueños, de mis proyectos, ¿qué le voy a ofrecer al Señor? Vengo como en blanco. Es como venir a nada. Esto es muy personal lo que voy a decir. No me critiquen, pero ahora explico por qué. Yo creo que una de las peores cosas que hicimos con la participación en la Eucaristía es haber puesto un precepto. Haber puesto una obligación de participar en la misa. ¿Por qué? Porque cuando se pone un precepto es para demostrar el valor que esto tiene. Pero a veces nos pasamos de raya. ¿Y cuál es el problema que se nos viene? Que empezamos a vivir la Eucaristía como la obligación que hay que cumplir semanalmente. La Iglesia dice, te pongo este precepto para que vos entiendas que esto es súper importante en la vida de todos cristianos. Y nosotros no entendemos eso, entendemos la ley nada más. Y entonces vivimos la misa como la obligación, vengo a marcar la tarjeta y me voy. Esto va haciendo que la misa pierda relevancia en nuestra propia vida. Si no tomamos conciencia de que cuando venimos acá venimos a celebrar como pueblo sacerdotal, no estamos entendiendo la misa. Vengo a unir mi vida a la ofrenda y a la vida de Jesús. Eso es lo que hacemos. Porque si yo no hago esto, comulgar se vuelve un ritual vacío. No estoy sacando los frutos de unirme con Jesús. Porque estoy como en blanco. ¿Se dan cuenta? Entonces yo los invitaría a que esta semana pensemos cómo venimos cada fin de semana a misa. Vengo por inercia, vengo siempre así, medio como que me trae el viento, o todos los días que hubo mucho viento, venís que te arrastra el viento y te trae acá. ¿Cómo quiero vivir la misa? ¿Quiero ser uno más que caliente un banco? ¿O realmente quiero venir consciente de la presencia de Jesús en mi vida y de unir mi vida a la ofrenda de Jesús? Eso es hacer el sacrificio de mi propia vida. Eso es ser pueblo sacerdotal. Vamos a pedirle entonces al Señor que cada vez que vengamos a la Eucaristía vengamos con la conciencia de que nuestra vida está llamada a unirse a la vida de Jesús. Si ando medio desconectado de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi historia, de mis vínculos, tal vez eso es lo que tenga que volver a tejer, volver a conectar para vivir mejor la Eucaristía. Porque la Eucaristía siempre está conectada a nuestra vida. Le pedimos esto y que Jesús, pan de vida, nos devuelva la gracia de seguirlo de todo corazón con una vida unida a su vida. Que así sea.